¿Qué es la campaña de odio? Bueno, yo diría que es lamentable que por responder a intereses evidentemente políticos se llegue al nivel de una campaña de odio. El presidente afortunadamente, como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana y como él lo dio a conocer el domingo, está bien, está recuperándose ya plenamente. Tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo público en sus redes sociales, está recuperándose totalmente del COVID. Seguramente, pues antes del fin de semana ya reanudará sus actividades de manera cotidiana, pero nos queda de enseñanza a los mexicanos que es verdaderamente mezquina la manera en la que algunos medios, pseudo periodistas, pseudo columnistas, responden a intereses oscuros. No se vale desde luego que una campaña de odio se desate de tal manera y dejaría ahí como reflexión un poco, Mao Zedong decía, que hay de aquellos que hablan con miel en los labios y ponzoña en el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!